Orquesta Malvarrosa, 35 años, animando las mejores fiestas de España, patrocina esta actuación. En este caso, nos sorprenden en su trabajo, vamos a bailar, que a banda de aunar la personalidad y las voces de Francisco Navarrete y de Marina Dorotchenko, han volgut sorprender, anar más allá y contar, aglutinar a un buen grapat de sus amigos, entre los que nos cuenta este presentador y cantante. Recordados que ha sido un placer estar en todos ustedes y que tienen al su abasto, al su alcance, cada programa que se ha emitido de revista de sociedad hasta el día de hoy o también este mismo en www.sociedatdv.com, que podrán consultar a cualquier hora del día y desde cualquier lugar del mundo. Una vuelta más y gracias por estar con vosotros y, sobre todo, amigos, gracias por la su responsabilidad. Nos vemos en Vamos a bailar, Safari Club. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos tiraremos al mar, te llenaré de arena, te voy a abrazarte el culo, lo voy a apreciar, ahí estaré, en la calle te voy a cantar porque tú eres primavera. ¡Gracias!